¡Venga a celebrar con nosotros! ¡El centenario del distrito de Humari! El alcalde, Ingeniero Medardo Durán, Beraún y regidores invitan a la Gran Serenata y Día Central. Miércoles 28 de noviembre, Gran Serenata. Con la mejor orquesta del Buenuco, ¡Sus de clase! ¡De José Lito Vaga! Desde las 10 de la noche. Y el jueves 29 de noviembre, Día Central, para celebrar el centenario bailando y cantando llega el cantante número uno, el ídolo del pueblo. Necesito un honor, que me des. ¡José Luis Arroyo! ¡El Lobo! ¡La Sociedad Privada de Tingo María! ¡Tengo un herido y me duele en la vida! ¡La señora Leys! ¡Noemí, Noemí Guamán! ¡El Pequeño Gigante del Escenario! ¡Daddy! ¡Daddy Mendoza! ¡Gastadita, gastadita! ¡El Diablito Andy! ¡Y la Orquesta! ¡Tripta Internacional! ¡Ya no me llame! ¡Creatriz Gomero! ¡La Chica Tormenta! ¡Desde las 3 de la tarde! ¡Cientos de regalos y sorpresas! ¡Escenario estelar! ¡Sonido a raíz! ¡Pantallas LED gigantes! ¡Castillo! ¡Bombardas! ¡Fuegos artificiales! ¡Miercoles 28 y jueves 29 de noviembre! ¡Feliz Centenario! ¡Cien años del mejor distrito de Pachitea! ¡Umari! ¡Todos quedan invitados! ¡A justicia! ¡Munidad Distrital de Umari! ¡Umari avanza contigo!